Paola Núñez, polémica y ardiente, estrella de las telenovelas que ahora brilla en el cine con Villa, itinerario de una pasión, Deseo, la película, dos escandalosas actuaciones de Paola Núñez, eres usted, una fruta exótica, Paola Núñez, doble función, domingo 16 de febrero, a partir de las 9 pm México, 12 Argentina, por Cine Latino. Gracias por ver el video.